Este es un lugar títico, todavía no está en existencia, pero viene con otras cosas por vía aérea y creo que podría ser de mucho interés. Stephen King, La Vida ¿Qué se suscribe? A ver, que nos metamos todos los cojones. ¿Qué se suscribe? No, no, no. Esto hay que dinamitarlo, ¿entiendes? ¿Por qué se me nuestro lenguaje político es mi hostia? Dinamitarlo. No sé cómo se dinamitarlo. Miente. 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 ¿Deba que salí mis cojones? ¿Deba que salí mis cojones? ¿Deba que salí mis cojones? Joder. A ver, apunta. En contra de la comprensión racional de los acontecimientos. Me espera. Apunta. Apunta en contra de la comprensión racional de los acontecimientos. Me espera. Apunta en contra de la comprensión racional de los acontecimientos. Joder. Este debate de ley es obtene. ¿Cómo? No. El E es una intersección. El E no va en su comunicado ficción, ¿vale? A ver, apunta. ¿Cómo es posible que tengan que asistir a una reunión de sus amigos y informarles de cómo terminan antes con sus vidas? Sí, la pregunta será. ¿Cómo retrasar que deshidraten? ¿Cómo retrasar la maltención? ¿Cómo retrasar que se acudió los paliativos? Y yo que sé, todas esas mierdas. Mira, estas cuestiones, y esto será, lo sabe Dios que son sagradas de vida o muerte. Y el gobierno no debería indiscuirse en esto. Vale. ¿Y todo lo demás? Y no hay que hacerlo. No, intentatelo. ¿Y esa vez de qué paro dais? No, que no puedo seguir. Que no puedo seguir. ¿Me van a hacer una fiesta sorpresa ahora? No, ya, ya. Es que sorpresa no va a ser. Es una panda de mentires. Unos toquetes de mierda. Que se creen que... ¡Felicidades! Gracias, gracias. ¡Felicidades, cariño! Gracias, amor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, nueve, diez, once, nueve, diez, diez, catorce, quince. ¡Quítate! ¡Hostia! ¿Te has picado? ¡Se ha picado! No lo puedes decir, y por eso te pica. Sí. Es por eso. Pero te has empadado conmigo. ¿De verdad? ¡No voy a empadar! ¡Ven, aquí anda, dame un gato! ¡Uy, este otro culo que has echado! Sí, ya. ¡Ven, un poquito! ¿Abrimos los regalos? ¡Qué prisa, eh! A ver, hoy no me puedo liar. Eso me suena, ¿eh? No, 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 esta vez va en serio. Hoy no me puedo liar. De verdad, va en serio. No es liarte, Cris, es tomarte una copa con tus amigos. Una copa y nos vamos. Si somos mujeres, es mi cumpleaños. No, 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 ni humos ni pollas. No me puedo liar, es no me puedo liar. No me puedo liar, es no me puedo liar. Y punto. Es que aunque quiera no puedo. ¿Comprendes? ¿Comprendes? Que tampoco quiero ahora... Que si estoy diciendo que no me puedo liar, es porque no me puedo liar. ¿Qué? Que ya lo hemos pillado, Cris. A ver, pero una me bebo. ¿Cuántos te caen? ¿Y nada? Estás estupenda, eh? ¿Tú estás echando culo a todo? Sí, ya. Estás estupenda, ¿qué tal con...? Mi, me, lo, no, ves. Mi, me, lo, no, ves. ¿Habéis roto? Se puede romper lo que no está en tu cómulo. ¿Habéis rato? Y nunca estuvimos juntos. No mereces más. ¿Te acuerdas de Tomás? ¿Qué Tomás? ¿El de los huevos por detrás? ¡Grandioso! ¿El jefe es, bueno, completario de la concesora de Claudio? Ajá. ¿Y en Ike? Pues que salga a los solteros. ¿Y qué? Esos otros gilipollas, ¿eh? Es muy tonto, muy tonto, muy tonto. No sé, igual podría prepararse una cita. No va a hacer falta, Marías. ¿No? ¿A mí? Sí, tú y él. ¿Marías, no ves a mí así de desesperada? ¡Hombre! Antonia, por Dios, me ha dicho eso. No, pues no. Gracias. Pero no. Joder, pues está bien bueno. ¿Te pone tanto más? ¿Qué? ¿Que si te pone tanto más, María? ¿Que si te pone burra? ¿Te pone? Cris, por favor. No, no, está bueno. ¿Has dicho, no? Sí, lo he dicho, sí. O sea, que te pone. Sí, Cris, me pone. Me pone muy terno. Me pone ternísima. Ay, Cris. Perdónate un poquito, ¿no? ¿Qué has pasado con otros amigos? Estamos de fiesta. ¿Qué cumple Antonia? Que alegría, alegría, alegría. Alegría y placer. ¿Y los regalos? ¿Eso, eso? ¿Los regalos? No teníais que haberlo molestado. Pues no te adelantes, porque yo te he comprado una boca ayer. Hombre, no haces el detalle. ¿Por qué te has acordado de mí? Pues, si eso es lo importante, te vengo haciendo regalos todos los días. Oh, qué bonito de ti. También Juan, vete a la mía, ¿verdad? El mío primero, Antonio. ¿Qué es esto? No. Una peli y un plurray, ¿qué es? Un pack experience, una wonderbox. ¿Una wonderbox? Un viaje para dos con un hotel con encanto. Tienes más de 250 hoteles con encanto para decir. Gracias. Sí, leo, gracias. Puedo cambiarlo si quieres. Me encanta, me pido, me pido, me encanta, me encanta. Bueno, mira, yo casi lo mejor que me voy, es que no tengo el día. Ábreme ahora y chao. Yo me quedo. Tú hazlo, que te salga de los cojones, cariño. Yo me voy. ¿Tú te quedas? Bien. Ay, Cris. Yo no os puedo estrenciártelo, pero ¿sabes qué hace tiempo que no fumo? Te lo dejé porque me sentaba mal, estaba a todo. ¿Y qué es? Ábrelo. ¿Qué es esto? Una pata de mono. Una hostia. Una pata de mono. Dissecada. Qué asco. Joder con la taxidermista. Si me buscan me encuentras jota. ¿Sabes lo que significa taxidermista? Yo me quedo pasmado. Sí, sí, sí. Tú tientas la suerte. Tú sigue. Vale. ¿Y esto qué? ¿Te gusta? Hombre. Así, de entrada. De lo que parece. Parece. Una pata de mono. Una pata de mono. Qué historia. Qué historia. Qué historia. De hace tiempo. De hace tiempo. Siglo XIX. Es parte del colonialismo inglés. ¿Colonialismo inglés? ¿Te callas? Sería de todo. Una familia. Padre, madre, hijo. Reciben la visita de un viejo amigo. Un inglés. Un francés. Un alemán. Mira, paso. Venga ya, que no le hagas caso. Déjale hablar. Una familia. Padre, madre, hijo. Reciben la visita de un viejo amigo. Un militar que viene de la India. Y les trae un regalo. Un pack experiencia. Antonia. Bueno. Nada de un regalo como algo de lo que quería deshacerse. Un pack experiencia. Una pata de mono. Y eso también. El hijo pregunta qué tenía de extraordinario que él. A simple vista es una patita modificada, pero no tiene nada de particular. Ver. Siempre hay un peru. Un faquil le dio poderes mágicos que viene a mostrar que el destino gobierna la voluntad de los hombres. Y que nadie puede oponersele con impunidad. Reconcilió este poder. La pata concede tres deseos a cada persona. El militar. Deshacerse. Deshacerse de ella. Quemarla. No le hicieron caso. Se la quedaron. Les prevengo. Deben temer las consecuencias. Y pidieron los deseos. Calma. El militar se largó. Y al principio se rieron. Pero el padre, que había ido a la hipoteca de la casa esa misma noche, le pidió a la pata doscientas libres. Pues vaya mierda de deseos. Y al llegar de la época que le permitiría terminar de pagar la casa. A la mañana siguiente, poco después de que el hijo marchara a trabajar, un hombre apareció en la puerta. Y le traía doscientas libres. Es que le acabas. Sí. Que acaba. Que acabe. Vengo de parte de la fábrica. Dijo. Lo siento muchísimo. ¿Por qué? Eso preguntó la madre, temblando. Su hijo ha muerto, aplastado por una mano. La compañía me vio para que le expresen nuestras condolencias. En consideración por los servicios prestados por su hijo, le remitimos doscientas libres. ¡Guau! ¡Qué bueno! Y aunque eran los deseos. Así es. Diez días después de la muerte del hijo, una noche el padre se despierta y encuentra a la mujer en la ventana llorando. ¡Dame la pata! Dijo ella. ¡Dame la pata! ¡Quiero la pata! ¿Para qué? Solo hemos pedido un deseo. ¿Y qué? ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¡Busca la vida y que nuestro hijo vuelva a la vida! ¡Estás loca! Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no iba a pedir el segundo? ¡Fue una coincidencia! ¡No lo puedo! Nuestro hijo murió hace diez días. ¡Lleva diez días muerto! ¡Si intentas desearle mirarlo, imagínalo ahora! ¿Crees que tengo al niño que he criado? La mujer le obligó a pedir el segundo deseo. Deseo que nuestro hijo viva de nuevo. ¿Faltan muchos? ¡No! ¡Sigue! Deseo que nuestro hijo viva de nuevo. Pasaron las horas. Estaba a punto de la noche de amanecer. Y el hombre se hacía de aquí y lo comenzaron a hacer una violencia. Volvieron a la cama e intentaron ver más. Y sonó un golpe. ¿Un golpe? ¡Dos! En la puerta. ¿Qué se sufrió la mujer? ¡El viento! ¡No! ¡No puede ser! ¡Otro golpe! ¡Nuestro hijo! ¡Nuestro hijo! ¡Para donde más fuerte aún! ¡Aonde más! ¡Es nuestro hijo! ¡Es nuestro hijo! ¡Por favor de Dios! ¡No le dejes entrar! La mujer salió escaleras hacia abajo a toda velocidad. El hombre tras ella no pudo alcanzarla. Pero sí que le dio tiempo a él a coger la pasta de mono. Los golpes en la puerta continuaban. El hombre, como tuvo, balbojeó el tercer y último deseo. A la mujer en la puerta. ¿Qué pidió? Los golpes en la puerta pararon de repente. El hombre echó a la mujer a abrir la puerta y después un grito desconsolado. ¡Colgó hacia la puerta y se asomó! ¡¿Qué había?! ¡Nada! ¡Nadie! 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 Cuidado, Juan. Te hace pensar. Vale. Entonces tú pretendes que yo me crea que va a ser la de tu carta de mono que la parada de historia. Así es. La compré en Marruecos, en un bazar, en el zoco. El tipo de la tienda lo juró por ala que funcionaba. ¡Pueno regalo! ¡Pueno regalo! ¡Pueno regalo! ¡Pueno regalo! ¡Pueno hizo gracia! Eso es súper racista, Cris. Imitar así a las personas. Era un moro, un moro, un moro. ¿Un moro? ¿Y era el que iba a ser allí sino un moro? Marroquí, Cris. Marroquí de escojones. Era un moro, eso es lo que era. Cris. Perdón, pero es que es verdad. Te mora el moro, un moro. ¡No te jodas! Eso le recoge el Código Penal. ¿El qué? Discriminar a las personas. ¿El qué? Artículo 208 y 510. Discriminar, anda, anda. Es que se ha trabajado, María. Gracias, María. Esta es pata. Cris, gracias, Valle, por haber dado. Una pata que quiera. ¿Qué veré dónde la foto? Una pata que no para la pata. ¡Como me hay de señalar! Esa pata zurulaza que no para la pata. ¡Quiero que Antonia me desee! Esta es la mejor fiesta de cumpleaños de todos los tiempos. ¡Quiero que Antonia me desee! ¡Eso se va a ir a lo marido! ¿Qué estás diciendo, Juan? ¿Qué más da? No hacéis sino vacilarme. ¡Todos! Y la cosa es muy obvia, ¿no? Pues, ya está. Ya lo siento aquí. Y con la chingada esta de la patita y del todo, y a ver si se me cumple el deseo. Y si no... Pues, le pico a la prepa y le pico aquí después, Gloria. Ya está. Antonia, lo siento por la sinceridad, pero... Lo siento. Quiero que me desees. Quiero gustarte. Ya sé que un chico como yo es como que no, pero... Lo suelto. Porque soy de mis amigos y... Me siento cómodo. Ya está. Antonia, quiero que me desees. Aquí y ahora. ¿Qué? La pata. Que cuanto más concreto seas, mejor... ¡Ah! No, 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 no! ¡No! Y a la tierra de Cristina, Polito! Quiero que Antonia me desee. Aquí y ahora. ¿Pero qué estás haciendo, Antonia? No pongas así para los sentimientos del Juan, que se lo doy, eh? Míralos. Pero, Antonia, para, para, para. Aquí no. Si quieres, después vamos tú y yo. ¿Qué ha pasado? No me he enterado. Si está bien... La pata. La tienes en la mano. Que pare. Que se detenga en cuenta como deseo, claro. ¡Ah! Que no pare, que no pare. ¿Eh? Antonia, deja en paz a Juan. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Le vas a hacer daño. ¡Eh! Yo sé cuidarme a eso. A ti Juan nunca te ha gustado. Eso tú no lo sabes. Sí. Sí lo sabes, sí. No, María. Te está vacilando. Está siendo cruel. No tiene ninguna gracia. ¿Qué cruel que he dicho? Juan, lo retiras de hecho poco, eh? La verdad. ¿Qué está pasando? ¿Esto es en serio? O sea, esto funciona. Te está vaciando, cariño. No. No. ¿Qué verdad es? Que no, que ya has cumplido tus tres. ¿Qué dices? No. Que Antonia te desee que pare, que no pare. Tres. Ya no estoy cabreando. No queréis que eso pase. Sí. A ver. Si yo ya he pedido mis tres deseos, ¿cómo es que yo no los estamos liando? Porque yo le pedía a la pata que Antonia se detuviese. Eso es una filipollet. No, que mira. Quiero... ¡Un Gremlin! ¿Veis? Nada. ¿Un Gremlin? Sí. ¿Qué niñas? Espera que es el momento después de pelusas. Sí, pero fíjalo. ¿Soy un Gremlin? Vale. Esto está pasando. Y yo no lo recuerdo, ¿verdad? ¿Es eso? Bien. ¿Entonces qué fue lo que tú le pediste a la pata? Juanito no se me enteraba. Antonia, vamos a olvidarte. No. Vamos a olvidarla. ¿Qué? Si yo lo estoy perdiendo aquí, debo entender que lo que tú le pediste a la pata fue que yo me enamorara de ti. ¿Qué le desearas? ¿Qué le desearas? Que ya lo dicho, oílo. Que vamos a olvidarnos del tema y ya está. ¿Qué te desear? Basta ya, por favor. O sea que, en contra de mi voluntad, que se metiese a ti y a tu lujuria sin que lo que yo pensara sobre el asunto importara lo más mínimo. ¿Me equivoco? Si me importa muchísimo. Querías abrirme de piernas. Juan, somos amigos. ¿Desde hace cuánto? Mucho. Mucho. A pesar de eso, lo que yo pide, mi opinión pesa una mierda. Tienes en tus manos un talismal de poder sobrenatural y lo primero que haces es utilizarme a mí. ¿Qué? ¡No! Es un chico. Te voy a denunciar. ¡Te voy a denunciar! ¡Te voy a! Anda ya. Sí. ¿Ya os lo habéis creído o qué? Yo sí. ¿Y yo? Bien. A ver quién le ha ponido más por la de aquí. Es una madre de la mí por mi con. Mira, Juanito. Mira, Juanito. Muy convincente. A la romita de la papa. Joder. Mira. Me aburrís. Gracias por la fiesta y todo esto, pero... Lo estáis pasando un poquito ya, ¿no? ¿Qué será eso? Suena... Suena como un... Como un gremi. ¿Cómo que como un gremi? Lo que ha pedido un gremi. No sé, pero ¿cómo que como un gremi? Pero yo he pedido un gremi de los buenos, de estos que son como de peluche que tienen los oídos así grandes, que cantan bajito, que no sé... No. Tú has pedido un gremi. ¿De los buenos? No hay gremi buenos. ¿Qué? Te describes un mokwai. Mokwai. Hay que ser literal. ¿Eso no era un gizmo? No. Gizmo es el nombre de gremi bueno. El de peluche. La rata se llama mokwai. ¿La rata? Sí. Cuando comes después de medianoche se convierte en estas cosas... Ya ven este tipo de cosas. ¡Aaah! 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 Creo que igual deberíamos tirar la pala. ¡Quiero que crees que sea buena! ¿Qué? ¡Que sea buena! ¡Bondadosa! ¡Bondadosa! ¡Tiene que aprender! ¡Aprender! ¿Estás animando o qué? ¡Aprender a ser buena! ¡Ser en paz y más sincera! ¡Me tratas mal, Cris! ¡Y no a mí sola! ¡Amitámoslo! ¡Nos trata mal! ¡Pero que acaba de materializar sin ser maligno de fantasía! ¡Que casi mata a Juan! ¡Que casi lo mata! ¡Nos trata mal! ¡Bueno! ¡No es la única! ¡Es verdad! ¡Quiero que Antonia sea buena! ¡Padre mía! ¡Padre mía! ¡Padre mía! ¡Para de esto! ¡Joder! ¡Que seas buena! ¡Que seáis buenas las dos! ¡Que seáis afables! ¡¿Afables?! ¡Sí! ¡Puedes afable, por ejemplo! ¡Bueno, bueno! ¡Afable, afable! ¡Eh! ¡Yo soy afable! ¡Intentaste someter a tu diga! ¡Bueno! ¡No vuelvas otra vez con eso! ¡Lo dijiste! ¡Bueno! ¡Casi siempre lo es! ¡No! ¡Yo soy siempre afable! ¡Soy muy afable! ¡Súper afable! ¡Tenemos que ser atentos los unos con los otros, chicos! ¡Atentos, considerados, respetuosos! ¡El mundo está mal! ¡El mundo está fatal! ¡Hemos de ser generosos entre nosotros! ¡Eso es lo que hace posible la convivencia! ¡El bien común! ¡El bien común! ¡El bien común no es humanista! ¡Es justamente su carencia! ¡El egoísmo y tranca! ¡Lo hacéis siempre tú, Antonia! ¡Lo que destruye a los tejidos que nos unen a la vida! ¡Estás como una puta cabra! ¡Parece que no! ¿Qué? ¡Que no ha funcionado! ¡Siguen igual! ¡Siguen igual! ¿Cris? 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 ¿Eres... ¿Ha funcionado? ¡No! ¿No? ¡No! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Polía! ¡Tampoco! ¡Bueno! ¡Mejor! ¿Sabéis? ¡Mejor! ¡Que sacámonos del ajo y la pata! ¡Y vámonos de esto! ¡De aquí! ¡Volviremos esta noche de mañana! ¡No ha funcionado! ¡Ya! ¡No ha funcionado porque no soy buena, María! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡No soy buena! ¡No te he tratado bien! ¡De ahí mal, Cris! ¡No tiene importancia! ¡No hablo solo de ti ni de esta noche sola! ¡Soy mala persona! ¿Qué? La bondad es un motor interior, una predisposición constante hacia alguien preocupándose por lo que los demás necesitan. Para que yo carezco. ¡Se ha cumplido! ¡Ay, no soy mala! ¡Soy! ¡Soy muy mala! ¡No! 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 ¡Esto no puede estar pasando! ¿Antonía! ¿Qué? Daniel, soy una miserable No lo eres Sí lo soy Que no No estoy enamorada de ti desde hace años ¿Qué? Malpurnas He mantenido esta fuerza por comodidad sin tener en cuenta sus emociones y sus sentimientos y tener empatía que decir Pero mentira muchas veces Acabo de donar todos mis bienes a una ONG ¿Qué? Se llama Fundación Guacamole Por los niños mineros de básica septentrional ¿Todos tus bienes? Los he transferido Todos De mis tres cuentas Mira, cero euros tengo a votar Mira, que tampoco quiero ser Técnicamente, soy pobre Pero rica por dentro ¡Tonia, ¿qué has hecho? ¡Por el primer millonario! Por dentro Porque ahí es donde está la cadera de billetas, mi amor Dentro ¿Qué he hecho? ¡Quiero morirme! ¡Y Antonio le ha dejado de indigencia! ¡Yo no he hecho eso! ¡Quiero morirme! ¡Ya estoy ahora esperando! ¡Yo no he hecho eso! ¡Dónde hay un poquito! ¡No puedo soportarlo más! ¡Quiero decir que no me voy a decir como antes! ¿Otra vez? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cariño? ¿Qué pasa? No me toques A ver ¿Y ahora qué? Esto No, 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 no No, no, no ¿Por eso? Antonia, perdóname. ¿Qué? Perdóname a todos. ¿Esto? ¿Paste tú? Yo no. Perdóname. Dame la pata. No. Dame la pata. No se la des. Dame la fruta pata. ¡Hostia puta! Tranquila, Antonia. Tranquilo vosotros. Tranquilito, Antonia. Ni un perro se arregló. Vamos a escucharnos y hablamos. Tú calladito. Especialmente calladito. Ahora voy a abrir mis tres deseos. Los vais a poner todos. Bueno, pues pide con mesura entonces. Puedes arreglarlo todo, está en tu mano. No estáis cuenta, ¿verdad? ¿De qué? Yo estoy cuando pido a mi tercer deseo. Si la mano pierde sus poderes. Muy bien, muy bien. Buena idea. Vamos a quedarnos. Puedes arreglarlo todo. No os habéis dado cuenta de que os quiero. ¿Qué? ¡Que os quiero de imbéciles! ¡Que os quiero! Pero también te quedamos callados. Pues unos imbéciles de miedo. A veces pienso en que os pasen vosotras vidas. Me desaparecéis de la paz de la guerra. Me tomo muy triste, joder. ¡Me tomo muy triste! Pero también me ha venido. Me siento liberada. Muy poco, muy poco. ¿Sabéis por qué? Ni idea. Que sé que a vosotros os pasa lo mismo cuando pensáis en mí. No me ocurre todo el tiempo. No todos los días, pero a veces me imagino. Que os vais muy lejos y que no volvéis. Encontraéis una enfermedad horrible. Un rato en vosotros. Un rato y sin dolor. Y no me ha venido bien solo. Sé que no os va a ocurrir. Que yo no voy a hacer nada para que algo así os ocurra. A mí no me pasa. Me haría así. Sí que te pasa. Te pasa a todo el mundo. No. No pasa nada. ¡Nada! Las fantasías no son planes de actividad, hostia. Son solo eso. Fantasías. Pero no es algo de lo que se suena hablar. ¿Sabes? Por ya no jodan enfrentarse a la oscuridad propia. ¿Y somos así? Las personas no somos perfectas. Joder, claro que sé cómo soy yo. Claro que sé cómo sois vosotros. Una panta de materialistas, egoístas, cínicos, inconscientes, invaduros que no ven más allá de sus narices. ¿Y quién está siendo ahora la hima de una Antonia? La que tiene la capacidad de cambiar todos a mejor y pide un gremlin. Pero sois mis amigos, joder. Y aun así, aun así, os quiero, coño. Porque sé que vosotros también me queréis a mí. Os he pensado hasta hace un rato. Con mis defectos y mis virtudes. ¿Por qué en eso consiste el amor? ¿Puedo acaso? Un león es mi cabrín. Os convirtáis en mis esclavos. Tengo el poder. ¿Qué hago? Vamos a quemar la pata. Vamos. No vamos a quemar la pata. Pero me pretendo imaginarme hablar. Mucho mejor. Ahora está conmigo escuchado. Y ahora oír esto. Con atención. ¿Te apoya que otro bebé? Mirad. Lo he perdido a todos. Todo. Mi vida. Mis amigos. ¿Por qué? Amarra a alguien. Nunca habí de sin frustración. Ya lo sabía. Lo sé. Pero esto se va a acabar. No me gusta ni nada. No me gusta ni nada. No me gusta la vuestra. No me gusta la de nadie. No me gusta la de nadie. Hemos hecho un pacto. Para estar juntos. Para poder convivir. Elegir. 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 ser honestos. O ser aceptados. O ser aceptados. Hemos escogido lo segundo. Por conveniencia. Pero hasta aquí hemos llegado. ¡Astraón! No. Esta noche. Nos hemos desmontado los unos a los otros. Cuando intentemos volver a montarnos de nuevo. Nos van a sobrar piezas. Que tendrán... Forma de soledad. Yo... He tenido... El piente de esa mierda por dos vidas. ¡Por tres! No. No voy a poder soportarlo. Es que... No quiero soportarlo. ¡Quiero que el mundo se vaya a la mierda! Todo loco así es. Como pasaremos. ¡Vamos! ¡Vamos нос сек定ado! ¡Oобразoso! Co Όモ霞 los cielos pasarán con gran estruendo los elementos serán destruidos con fuego intenso la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas y es por todo eso será orden que Antonia, Cris, María y Juan nunca más volvieron a llamarse aplausos aplausos